Inquietante es la decisión Espero no digas que no Cayó el disfraz Y tu perfume en el lugar Comencé al besar Comencé al besar Comencé al besarse así Comencé al beso Sin fin Las horas frenaron por vos El tiempo nos mira pasar Y tu inquietud Es mi inquietud por avanzar Comencé al besar Comencé al besar Comencé al besar Comencé al besarse así Comencé al besar 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 Cómanse al besarse así, cómanse en un beso sin fin